¿Estamos listos? Y sentir que aspiro a algo mejor Si ya no tengo tu atención Que se me pudra el corazón Montar un drama de verdad Que la performance derrame por tu cara Ya no sé si seguir Tan estridentemente quente, nena Voy por la vida como un alma en pena Ya no me escuece, casi no quema Me amaste tanto pero ya no llena Con la sonrisa falsa como una hiena Ya prometiste cambiar, cambiar de moda Si me la vas a jugar, pues que te jodan Y sentir que aspiro a algo mejor Si ya no tengo tu atención Que se me pudra el corazón Montar un drama de verdad Que la performance derrame por tu cara Ya no sé si seguir así No traigas flores aunque ya esté muerto Tu amor eterno arde en el infierno Y aunque prometiste cambiar Cambiar de moda Y si me la vas a jugar, pues que te jodan Y sentir que aspiro a algo mejor Si ya no tengo tu atención Que se me pudra el corazón Montar un drama de verdad Que la performance derrame por tu cara Ya no sé si seguir así Y aunque prometiste cambiar Y sentir que aspiro a algo mejor Si ya no tengo tu amor Si ya no tengo tu atención Que se me pudra el corazón Montar un drama de verdad Que la performance derrame por tu cara Ya no sé si seguir Ya no sé si seguir Ya no sé si seguir así Y ahora mismo ¡Gracias!